a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando esto es mesa de análisis agricultura y desarrollo soy yo el hoy franco rodríguez conductor de este espacio hablar siempre del tema de la comercialización en el sector agropecuario será un punto importantísimo trascendental para la sostenibilidad de las economías sobre todas las economías pequeñas las de los pequeños productores las de los pequeños agricultores justamente esa temática apoyada por el ministerio de agricultura a través de las redes comerciales y hoy tenemos un problema dedicado a aquello nos acompaña virginia vallejo rojas ella es la coordinadora general coordinadora nacional de redes comerciales del ministerio de agricultura y ganadería bienvenida virginia gracias por hacer un espacio en tu agenda para podernos atender y poder un poco comentar y que nuestros amigos y amigas conozcan más sobre el trabajo que viene realizando el ministerio de agricultura en esta temática adelante bueno muchas gracias el hoy por permitirnos estar en este lugar en este espacio porque justamente estos son los lugares donde podemos transmitir lo que nosotros hacemos a la sociedad lo que nosotros estamos haciendo como ministerio de agricultura y ganadería para fortalecer el sector de la agricultura familiar campesina como tú bien lo has dicho a través de circuitos alternativos de comercialización lo que son los llamados cialco eso justamente cuando me indicaron a mí en producción vamos a entrevistar a la coordinadora de cialco que es la red cialco ya primero para nuevamente el cialco es el acrónimo de circuitos alternativos de comercialización entonces si queremos entender qué es esta red de circuitos alternativos primero tenemos que ir un poquito más atrás en saber conceptualmente lo que es la comercialización entonces comercializar significa lo que es el intercambio ya sea de bienes de servicios que se da en los mercados eventualmente pasa los productos los servicios de unos productores hacia intermediarios cierto tipo de intermediarios pueden dar determinado valor agregado pasan a cadenas de distribución y finalmente a lo que es comercialización y al consumidor final eso es un mercado de comercialización convencional este tema es muy interesante y debería un poco también acompañar a los procesos de capacitación que se dan con nuestros agricultores ya que somos buenos productores pero al momento de comercializar tenemos muchos problemas somos somos malos vendedores exactamente entonces porque nosotros nos denominamos comercialización alternativa viene la comercialización alternativa por el hecho de que en un sistema comercial como te indicaba pasan de manos en manos de intermediarios pero en un sistema de comercialización alternativa lo que tenemos es una comercialización directa de productores a consumidores esa es la idea esa es la idea rompemos o sea disminuimos los elagones exacto mejor dicho los eliminamos exacto entre el que produce y el que consume el que consume exactamente y que nos permite tener estos espacios de comercialización directos primero dinamizar las economías de la familia campesina porque tenemos precios justos tanto para el que vende como también para que el que consume entonces eso es el primer digamos hito que nosotros logramos a abarcar lo que es mejorar las condiciones económicas luego vamos un poco más allá vamos a una esfera mayor que es la esfera social que nos permite este intercambio directo entre productores y consumidores primero una sensibilización de los consumidores en el sentido de saber el trabajo que hay detrás de cada producto valorar el trabajo exactamente del agricultor siempre manifestamos aquí en nuestras nuestras cámaras que cuando el campo no trabaja la ciudad no come exactamente entonces estos espacios de encuentro directo que ya se rompe el anonimato de quién está produciendo mis alimentos permite valorar ese trabajo entonces permite dignificar el trabajo de los agricultores y justamente también enseñarle sobre todo a los más jóvenes a los más pequeños a los niños que algunos tienen la concepción de que vamos al supermercado y dentro hay una máquina que le damos una palanca y por ahí sale todos los alimentos cuando en realidad verdad pues hay todo un andamiaje un proceso un tiempo un trabajo un cuidado y luego pues una cadena de comercialización para traerlo desde donde fue originado donde fue producido hasta donde lo están presentando para comprar exactamente entonces este vínculo de de que estamos en la esfera ya social nos permite dar dignidad al trabajo de de los productores a la final estamos dando un reconocimiento social a quienes están produciendo nuestros alimentos pero no nos quedamos solo en la esfera social ni en la esfera económica que ya vimos que es más pequeña sino que vamos ya a la esfera también lo de lo que es el cuidado de la naturaleza porque porque la mayoría de las experiencias que tenemos en circuitos alternativos de comercialización están vinculados a modelos de producción sustentables se llama circuito por se llama circuito porque justamente es como una red donde el nodo es el espacio de comercialización entonces estamos como en red por eso son redes y circuitos en red conectando a productores y en red conectando a consumidos son alternativos y son alternativos porque dan este espacio de encuentro directo porque también manejan esfera social como te comentaba de sensibilizar a consumidor de dar dignidad al trabajo y también son alternativos porque manejan esta esfera ambiental y hay asociados allí productores de materias primas y procesadas también exactamente espacio también exactamente nosotros tenemos primero la vinculación la mayoría son productores de materias primas pero también tenemos emprendimientos rurales porque es necesario también que nuestros productores nuestras productoras también agreguen valor a su producción porque esto directamente va a incurrir en tener mejores ingresos claro esa es la idea en todo caso y permanecer a través del tiempo perdurar y hacer que el esfuerzo del productor sea sostenible en el tiempo y más que todo que le permita ir creciendo porque entiendo yo que se establece una línea de base inicio y luego pues hay una trayectoria que lleve llevarlo al productor del punto a al punto b pero siempre con un valor añadido una mejora permanente exactamente nuestra labor como redes comerciales es crear capacidades en los productores o sea no que sean dependientes de sólo seguir con nuestro acompañamiento en un momento determinado exacto serían autónomos exactamente y esa es la idea iniciativa por su cuenta propia y riesgo también exacto estarían de forma itinerante visitando y asociándose a las a los sistemas de mercados podemos decir que existen en cada uno de los exactamente justamente esa estructura la vamos a estar revisando en un segundo bloque en este momento de hacer un breve corte para ver y escuchar unos interesantes mensajes adelante con ellos volvemos en este momento de hacer un breve corte para ver el video Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando con la doctora Virginia Vallejo de la red Cialco, que está a su cargo. Ella es la Coordinadora Nacional de Redes Comerciales. Y habíamos dicho que la red Cialco son los circuitos alternativos de comercialización. Exactamente. ¿Cuál es la estructura, Virginia, que tiene esta red? Ya. Los circuitos alternativos de comercialización tienen varias modalidades, varios tipos. El más conocido son las ferias. Esa es la que se hace de forma itinerante en diferentes instituciones. Exacto. Y que en algún momento determinado en la Universidad Católica también van a venir a hacer ferias. Exactamente. O ya se ha hecho, inclusive. El año anterior, en diciembre, se hizo una feria. Sí. Y son ferias, unas que pueden ser puntuales, como las que tú mencionas, de carácter más itinerante. Así es. Pero lo que queremos también es ir un poco más allá y que sean de carácter ya continuo, sea permanente. O sea, en determinado día de la semana, en determinado lugar, los productores van a vender en un espacio ya consolidado. Claro. Ya hay una programación, podremos decir. Exactamente. Anual. Las personas están ya con la expectativa de que van a venir los compañeros feriantes y que van a venir allí los productos frescos y vamos a tener el espacio para poderlos consumir. Exactamente. Y ya lo vamos a estar esperando también. Exactamente. Entonces, esa es la idea. Es de sincronizar los tiempos de los productores con los tiempos de los consumidores y ya definir en la semana un espacio. Y con los tiempos de los productos. Exactamente. Entonces, los productos tienen su proceso como tal, natural. Así es. Y bueno, y por más que queramos apurarlos, pues no se puede siempre. Exacto. Entonces, por eso mismo regresamos a lo anterior que te comentaba de este espacio también de interacción social. Porque esto permite también intercambiar conocimientos. Entonces, el productor dice, ¿sabe qué? Ahora lo que te comentaba antes no es temporada de mango, pero tenemos otras frutas para ofrecer. Entonces, va también una corresponsabilidad en cuanto a las decisiones del consumo de las personas que adquieren los alimentos. Exactamente. Y ahí también espacio para la agroindustria, ¿no? Porque eso justamente es la razón de serlo, ¿no? En momentos de excedentes de producción, pues podemos transformarla y que pueda estar el mango en otras presentaciones cuando no es la estación para la fruta fresca. Exacto. Entonces, ahí viene el fortalecimiento en lo que son emprendimientos rurales para generar valor agregado. Entonces, determinados productos pueden ser procesados y pueden ser adquiridos a lo largo del año con una frecuencia más estable. Entonces, la primera modalidad, las ferias, ¿no? Exacto. También tenemos lo que son las canastas. Ah, canastas. Lo que son un producto, o sea, productos, una lista de productos, se arma... Las canastas navideñas. Exactamente. Se arma una canasta. Para todas las economías. Exacto. Exactamente. Entonces, tenemos una lista de productos con precios y pesos ya determinados que pueden ser adquiridos de forma mensual, ya sea en instituciones públicas, que es lo que actualmente tenemos. ¿Las canastas también están asociadas a las ferias o pueden entregarse en algún otro momento? Las canastas... Bajo pedido, por ejemplo. Exacto. Las canastas sí son bajo pedido. Lo que sí puede estar asociado es que una misma organización que está participando de una feria también sea la misma organización que del servicio de canastas. Y eso potencializa a la organización porque va a diversificar su mercado. Por ende, también tenemos mayor acceso a recursos porque está diversificando la forma de entregar sus productos. ¿Y estas canastas están diferenciadas por gustos y preferencias o hay una canasta básica que tiene lo necesario para, por ejemplo, cuatro personas? Ya. Sí. La canasta la arma fundamentalmente los productores, bajo los requerimientos también de los consumidores. Sí se toma en cuenta eso. Lo que también se toma en cuenta, como tú también lo comentabas anteriormente, es la extracionalidad de los productos. Claro. Eso es básico. Exactamente. Entonces, eso logra tener una conexión también entre lo que es el conocimiento agrícola tradicional de las personas que es transmitido a los consumidores. Entonces, ellos también ya tienen un consumo corresponsable. Ya. Y hay, entiendo yo también, una garantía de que estos productos, que mayoritariamente son de agricultura familiar. Exacto. Que es generado por algo más del 85% de los agricultores en Ecuador, que son agricultores pequeños. Exacto. ¿Tienen también el sello de la subsecretaría de agricultura familiar? Ya. Justamente también esa es una estrategia que como redes comerciales estamos impulsando. Sí. Eso es nuevo, ¿verdad? Es nuevo. Sí, te comento brevemente. Se trata del sello de la agricultura familiar campesina. Entonces, es una iniciativa de redes comerciales que ya está institucionalizado en el ministerio a través del artículo ministerial 228 del 13 de octubre del año pasado. De hecho, ella se hizo una presentación institucional en el 14 de diciembre, de igual del año pasado. Ya. Y actualmente nos encontramos ya en los procesos para la implementación del sello de agricultura familiar campesina en territorio. Muy interesante. Entonces, este sello está dirigido para identificar al actor de quien nosotros vamos a fortalecer. Estamos seguros de que este producto viene de la agricultura familiar, pequeños productores, y que además puede ser también inocuo, limpio, sano, orgánico. Ya. En una primera instancia, este sello va a identificar, como tú lo comentas, que determinado producto proviene de la agricultura familiar campesina. Entonces, es un identificativo de origen social. Muy bien. Tiene tres criterios de acceso. Cualquier persona puede acceder cuando cumpla estos tres criterios de acceso, que son de carácter igual voluntario. O sea, no es obligado que el MAJ va a decir, ustedes tienen que ingresar al sello, sino que es voluntario. Claro. Entonces, el primer criterio tiene que ver con que la persona realice una actividad productiva, ya sea agricultura, ganadería, apicultura, fricultura. Alimentos, en términos. Exacto. Una vez que cumple este criterio, pasamos al segundo criterio, que tiene que ver con la gestión familiar de la producción. O sea, que padre, madre, hijos, hermanos, cooperan y producen. Exacto. ¿Cómo vamos a evaluar este segundo criterio? Es primero, de que al menos un integrante de la familia esté a tiempo completo realizando las actividades productivas. Ya, cualquiera que este sea. Exacto, cualquiera que este sea. Padre, madre o hijos. Exactamente. Y el segundo criterio es que el 60% o más de la mano de obra sea de carácter familiar. Ya. Entonces, cumplimos este criterio, estamos viendo que hay una gestión familiar de la producción. O sea, que de todas maneras hay espacio para que en ese sistema de producción pueda contratarse o subcontratarse a Lima. Exacto, exacto, porque sabemos que algunos cultivos son estacionales y van a requerir mano de obra contratada igual de carácter estacional. Y de forma intensa también, a veces no se da el gasto, somos cuatro o cinco de la familia y no nos alcanzamos. Exactamente. Contratamos a Lima. Exacto. Entonces, aquí solo estamos viendo lo que son contratos permanentes. Pero si es estacional, eso se da en el campo y es necesario, igual tenemos una gestión familiar de la producción. Ya. Cumplimos ese segundo criterio y pasamos al tercero, que es una vinculación territorial. ¿Cómo vamos a medir este criterio? Que igual, todos los criterios han sido construidos participativamente. Ya. Este criterio lo vamos a medir determinando la distancia geográfica entre lo que es la vivienda y la unidad productiva. Y también lo que es la vivienda con el territorio donde está la unidad productiva. Muy interesante lo que nos estás comentando, Virginia. Me parece que si nos queda tal vez alguna otra estrategia, la vamos a mencionar en el siguiente bloque. Ya. Porque ahora vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de ellos. Adelante. Muy bien. 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 Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, muy interesante, dedicado a las redes comerciales y en especial a la red Cialco, hemos estado conversando con Virginia Vallejo, quien es la Coordinadora Nacional de Redes Comerciales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Virginia, decíamos que había algunas estrategias de la red Cialco y una era la feria como tal, luego las canastas, ahora que tienen un proceso de certificación de agricultura familiar campesina. Exacto. Pero adicionalmente, hacia el futuro hay otras estrategias que se tienen implementar, pero además que sería interesantísimo, ya que esto de venta de pie de finca puede ir asociado al agroturismo. Exactamente. Hacer un mapeo. Hacer un mapeo a nivel nacional, la familia cuando sale a pasear por el campo y dice, bueno, aquí tengo el mapa, la distribución de las diferentes zonas de productores, se los nombres de los productores, sus direcciones, en qué época del año estamos y qué productos pudiera tener. Exacto. Son cosas de futuro realmente. Exactamente. Entonces, son iniciativas que aunque ya las tenemos implementadas, sí falta potenciarlas. Como tú dices, esas estrategias de futuro. Entonces, tenemos lo que son las ventas de pie de finca, que puede ser vinculada a agroturismo. Lo que falta potenciar mucho también es lo que es la compra pública para los productos de la agricultura familiar. Necesitamos ya inducir un poco a las personas, capacitarlas para este proceso. Exactamente. También lo que es la venta, el provisionamiento de alimentos a lo que es hoteles, restaurantes, catering también, que tenemos que potenciar. Mira, qué interesante sería poder tener una aplicación en el teléfono celular asociado a ese mapeo. Exacto. Vamos de turismo nosotros de forma autonómica, con familia, vamos al campo, nos direccionamos por un territorio altamente productivo, por ejemplo, de hortalizas, y vamos comprando aquí y allá un poco. Y más barato, sano, inocuo, y con la expectativa de que estamos apoyando de manera directa a los pequeños productores. Exactamente. Sí nos falta bajar un poco más en que la información sea más accesible a los usuarios, porque actualmente sí tenemos en nuestra red del Sistema Nacional de Información un mapa de los circuitos alternativos de comercialización que hay en el país. Claro, pero tienen un calendario. Sí. Acá a la venta a pie de finca yo puedo llegar a cualquier momento. Exactamente. Entonces sí necesitamos aplicaciones que nos digan en determinado lugar hay determinado productor. Interesante, interesante suena eso, ¿no? Exactamente. Un trabajo como para que las universidades se pongan ahí a investigar y encontrar una fórmula que le va a servir de mucho y de muchas maneras, porque inclusive al llegar hasta la finca, el padre, la madre y los hijos en términos generales, todos reciben la inducción de parte del productor de cómo es que se producen, por ejemplo, las papas, ¿no? Exacto. Cómo llegan la carne de pollo, de cerdo hasta la mesa. O sea, es algo muy interesante y que le presenta una expectativa a la sociedad de rescatar y darle el valor que tiene el productor como tal. Exacto. Y como se dice por ahí, hay algunos argumentos, ¿por qué le pides rebaja al pequeño productor si tú cuando vas al supermercado pagas el precio que está puesto en la etiqueta? Así es. Lo podemos indicar de esa manera, que es porque no se conoce, no se ha valorado lo que realmente le dedica, el tiempo y el esfuerzo. Y bueno, también el recurso económico, obviamente, que tiene invertido el productor allí. Exactamente. Y por eso es que es necesario tener estas redes alternativas. Sí. Porque la esfera social nos permite conectarnos directamente con los productores. Saber ese trabajo y saber por qué yo sí debo fortalecer, o sea, usar mi poder como consumidor para fortalecer esas experiencias. ¿Los circuitos se conectan entre ellos? ¿Se comunican también entre ellos? Eso también es una línea de futuro. Ah, muy bien. Porque queremos fortalecer una red de los circuitos alternativos de comercialización. De hecho, ese es también un lineamiento de nuestra máxima autoridad, del señor ministro, que tenemos que fortalecer organizaciones sociales referentes. Ah, así es. Exacto. Inclusive se puedan invitar a los procesos de feria entre ellas, entre redes. Exactamente. Entonces, lo que estamos también trabajando es una línea de fortalecimiento organizativo para que todos los circuitos alternativos de comercialización que tenemos a nivel del país también sean parte de una red de circuitos alternativos. Interesante. Y tener todo eso mapeado, dinamizado, conectado a la tecnología y al uso de la sociedad en términos generales, que tenga un tutorial, una breve inducción de cómo funciona y que las personas podamos interactuar. Exacto. Y así la economía de los pequeños productores se verá beneficiada. Y sobre todo, perdurará en el tiempo, irá creciendo, o sea, permanentemente vendiendo más. Exacto. Qué bueno, qué interesante. Y en esta línea de trabajo estamos anclándolo a lo que es el sello de la agricultura familiar campesina. Ya estamos diseñando justamente una página web para que sea más fácil esa interacción, tanto para que los productores puedan adquirir información, como también los consumidores. Inclusive también añadir criterios de denominación de origen, los sellos verdes y demás, que le dan hasta cierto punto la posibilidad de poder ir hacia otros mercados, que entiendo yo que también es la expectativa con esto de las compras públicas. Y por qué no en un momento determinado decir que pudieran encuadrarse de forma organizada y sistemática hacia la exportación, por supuesto. Exactamente. De hecho, ya otro tipo de circuito alternativo de comercialización es la exportación campesina. Ajá. Por lo tanto, lo que nosotros estamos con el sello de la agricultura familiar campesina es identificando al actor, que es la mayoría de los agricultores y agricultoras de nuestro país, para que en base a esa identificación, a ese registro, nosotros podamos primero saber las necesidades que tiene el sector. Y en base a eso, nosotros como Estado fortalecer, pero con una intervención que sea contexto específica para el sector. Y con trabajo en equipo, institucionalmente, abordándolo de forma sistemática y dinámica. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo. El tema es muy interesante. Vemos que todavía nos quedan algunos temas más por conversar. Es muy importante seguirle la pista a la red de Cialco. Sabemos que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en breve va también a apoyar a esta red de circuitos alternativos de comercialización de los pequeños agricultores a partir de que sea sede con una promoción anual de ferias para que vengan aquí a la universidad y las personas de la comunidad universitaria, en términos generales, de la sociedad, en términos también generales, pudieran venir a comprar directamente. Un minuto para un mensaje final mirando a tu cámara. Bueno, primeramente quiero aprovechar este espacio para dar a conocer el trabajo que estamos realizando como redes comerciales y sobre todo para generar conciencia en las y los consumidores. Generar conciencia respecto a los alimentos que producen nuestros agricultores familiares campesinos. Porque solo sensibilizándonos, solo generando conciencia, podemos devolver la dignidad tanto a los agricultores familiares campesinos como a nuestro sector rural en general. Muy bien, muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Seguiremos en programas de esta misma naturaleza, este mismo corte y estaremos invitando a más funcionarios del Ministerio de Agricultura. Se ha acabado nuestro tiempo, no olviden escribirnos a nuestras redes sociales, correo electrónico y llamadas por teléfono. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.